Hola a todas y a todos. Mi nombre es Inmaculada Cabello y soy la coordinadora del área de Educación Emancipadora y por la Ciudadanía Global de Mujeres en Zona de Conflicto. Quiero felicitaros y agradeceros la invitación que nos habéis hecho a presentar una práctica que enmarcamos en nuestra estrategia de educación y agradecer mucho a Agricultores Solidarios su invitación y que se hayan interesado por esta experiencia. Queríamos compartir con vosotros y vosotras en el marco de un proyecto que se llama Mejorando la Convivencia, Interculturalidad y Participación con Enfoque de Género en Infantil y Primer Ciclo de Primaria un proyecto que para nosotras lo llamamos Con Voz Propia pues es un proyecto financiado con fondos de asilo e inmigración y del Ministerio de Empleo y la Seguridad Social. Este proyecto lo llevamos a cabo en 14 colegios de infantil y primaria de la comunidad autónoma extremeña y de la comunidad autónoma andaluza y su objetivo principal es realmente mejorar la integración, la convivencia y la educación en valores de solidaridad y cooperación de niños y niñas en particular de aquellos que son nacionales de terceros países. Queríamos destacar la experiencia de una de las actividades que realizamos que las denominamos Días de Convivencia. También hacemos Juegos del Mundo y Talleres de Resolución No Violenta de Conflictos pero en estos Días de Convivencia se organizan de forma participada con toda la comunidad educativa, profesorado, niños, niñas y padres y madres mayoritariamente madres y en un día configuramos un programa de actividades muy diverso en el que lo que prima es sobre todo la riqueza, la aportación de la riqueza de distintas culturas porque participan principalmente madres de niños y niñas de otros países, entonces otros niños, todos los niños, todas las niñas otras madres, otros padres, el profesorado se brinda una ocasión de conocer, de conocer de cerca a estas personas un poco de compartir y enriquecerse con otras aportaciones y además desde la mirada de género creemos que es muy importante resaltar cómo se visibiliza el trabajo de los cuidados que hacen mayoritariamente las madres y cómo se empatiza también con otras madres y desde una mirada de género un poco atender a esas necesidades específicas de niños y de niñas independientemente de la cultura o de la raza o nación de la que provenga. Para nosotras nuestra estrategia es esta, trabajamos la coeducación y la interculturalidad como dos componentes esenciales y fundamentales para lograr una educación transformadora, justa y que respete derechos humanos y valores globales. Bueno pues esto es todo, si queréis informaros de más pues tenemos en nuestra página web mzc.es un apartado y un blog específico que se llama Con Voz Propia 3 ahí encontraréis todos los juegos del mundo y mucha más información de este proyecto y de toda la estrategia de la organización. De nuevo muchas gracias y buen encuentro, un beso, chao, hasta luego. Gracias.